¿Estás bien? Perdón, estaba distraída. Oye, no sabía que te mostró el terror. También lo he suspenso. A mí también. Oye, ¿vas a ir a ver la última de los zombies? Ay, ya, mucho. Chao, bra, bra, bra. Chao, cito. Chao, bra, bra. Chao, 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 bra, bra. Chao, bra. A ver chicos, si ves perfección pues vamos a empezar a trabajar con las cargadas Necesito que se concentre para que me hagan y se vayan a visitar Hola Hola Llegas tarde Sabes perfectamente que te tocaba de mi pareja Ay, perdóname la vida Acuérdense, bajamos y dábamos el impulso para el brinco Voy a necesitar que las chicas aprieten muy fuerte el abdomen aprieten las piernas pues de hecho que aprieten todo porque si no A ti te estaba buscando Es que me regalaron unos boletos para la primera de la peli Vamos, ¿no? Vamos, ándale Sí No, ¿cómo? Los tres No, no, no Es que nada más me regalaron dos boletos Ay, no Ándale, ve Es que yo no aguanto esas pelis Bueno, es que no sé si me dan permiso Pero ve, ándale Es que yo no soporto No, 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 no... No me interese por esto de aquí. Te interesa la cita. Sí, pero tú te vas a llegar gritando simplemente. No te estoy... Isa, te estaba buscando. ¿Qué? ¿Qué pasa, Marce? Necesito encontrar un libro, me urge. ¿Estás enojada conmigo? No, no para nada. Perdón. No, no digas eso, amiguis. Es que vengo a que me ayudes. ¿A qué? Es que Emilio se enojó conmigo. Y quería ver si tú podías hablar con él. ¿Yo? Bueno, ¿y yo por qué? ¿Por qué no le dices a Ana, a Luisa? Es que Emilio dice que le caes muy bien y yo pensé que a ti te va a hacer más caso. ¿En serio dijo eso? Sí, por favor, ayúdame, habla con él. Dile que regresemos, ¿sí? Ay, por favor. Está bien. Ajá. Hola. ¿Qué onda? Me dijo Marcia que se enojaron No Bueno, sí Ay, quién sabe ¿Cómo? Pues no sé, es que Me di cuenta que existen Otras niñas y me gustan las niñas ¿O sea, ya no vas a volver con ella? No sé Todo depende ¿De qué? ¿Quién es T? ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijo? Marcia, no vale la pena. Mira, él está ahorita en otra onda y... No te conviene. Escúchame. Me dijo que regresaba contigo. Solo si otra chava le decía que no. ¿Cómo? Sí. Esta chava. Lo va a chavar. Van a platicar en sus casas. Van a checar su pina. Van a ver cómo cambia. Bueno, eso es todo. Estamos viendo el borde. ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!